bienvenidos al estado al último estado de eeuu que aquí ya después de ese estado continúa canadá bienvenidos nos adentramos por acá un poquito a lo que es la playa la playa al lago michigan así que acá nos podemos este hicimos unas tomas por acá gracias por estar por ahí hicimos este nos bajamos de la troca nos caminamos un poquito por acá en la arena a pesar de que estaba un poco frío y por supuesto no podía faltar por supuesto buscar algo algo rico que comer nos disfrutamos hay una carnita asada un ribay también y también por supuesto nos entre entre tuvimos tomando algunas fotos acá en los en los rótulos en los sign estos grandes de del estado de michigan bienvenidos al estado de michigan señoras y señores acá estamos por supuesto disfrutando conociendo un poco en el estado de michigan lugar muy bonito muy frío en esta época pero con mucho gusto con mucho lo estuvimos visitando bienvenidos al estado de michigan por ahora y pues no sabemos para dónde para dónde vamos ahora así que decidimos agarramos rumbo agarramos rumbo no sabemos exactamente qué destino próximamente les estaremos compartiendo para dónde vamos nos vemos en un próximo vídeo